Esta atracción te va a dar pesadillas querido panda, te rato que me regales este asombroso me gusta sin respirar y te suscribas al canal para ser parte de los panditas de corazón. Comenzamos con la imagen de la miniatura, el palacio del sultán. La casa queda en la calle 716 de Dauphin, es una belleza clásica del barrio francés con balcones clásicos de hierro forjado y un gran patio. Pero en la década de 1800, esta residencia era la casa de los horrores del sultán. Un hombre rico con un estilo de vida depravado, múltiples esposas e hijos y un harén de mujeres y niños pequeños retenidos contra su voluntad. Secuestros y torturas se realizaron en esta casa, los vecinos se quejaron de las misteriosas costumbres de este hombre que tenía predilección por las fiestas, el opio, las sustancias y la tortura. Pero el mayor misterio de la casa fue el fallecimiento del sultán. El hombre desapareció un día y lo encontraron enterrado vivo en el patio después de que su familia y su harén fueran destrozados en un baño de sangre por un perpetrador desconocido. Hoy en día se cree que un espíritu enojado es el responsable de los ruidos inusuales, la música alta y los fuertes olores a incienso que emana la casa. La imagen de la miniatura es una recreación de lo que se cree que sucede en la casa y las escenas tan horroríficas que pueden llegar a ser presenciadas en este lugar tan enigmático. Continuamos con una atracción menos aterradora pero sí escalofriante. Seguimos con escalar el monte Huashan en la China. Comienza bastante suave. Este ascenso a una montaña en la zona rural de Shang Tsien, China. De repente te encuentras agarrado a unas pocas tablas de madera unidas por lo que parecen grandes grapas. Atornilladas muy flojamente a un acantilado colgando a unos cientos de metros sobre el suelo. Y está pensando... ¿Quién regula esto? ¿Quién le hace arreglos a esta cosa, a esta altura tan grande? Sientes que te vas a caer porque estás a casi un minuto de caída al suelo. Nadie arregla estas escaleras. Lo que hace que este ascenso a una casa detén lo alto de esta montaña sagrada. Sea un ejercicio de fe extrema. Y confíes en que en ningún momento una tabla va a fallar y te caigas por un hueco. ¿Arriesgarías tu vida subiendo por este acantilado para llegar a un monte sagrado? Seguimos con el rating en el río Nilo, Uganda. Con el equipo de seguridad adecuado, esto no es inherentemente peligroso. Si llevas puesto un chaleco salvavidas y un casco, deberías estar bien. Pero aún así, hay algo bastante aterrador en saltar en una pequeña balsa de goma y adentrarse en el embravecido río Nilo en Uganda. Uno de los más grandes del mundo. Hay un poco de agua seria que se vierte a través de estos rápidos que en el nivel de peligrosidad está en el grado 5. El grado más retorcido que se puede transportar comercialmente en balsa. Cada vez que saltas de esta balsa y caes en el torrente furioso, siempre está en el pensamiento. ¿Será que volveré a la superficie? ¿Y qué pasa si me ahogo aquí? ¿Será que sí saldré a tomar aire otra vez? ¿O terminaré ahogado en estas aguas tan frías y rápidas? Seguimos con el hospital psiquiátrico en Yeongjin, Corea del Sur. La historia de este hospital psiquiátrico abandonado se lee como la trama de un libro de texto de una película de terror. Según la leyenda local, los pacientes comenzaron a morir misteriosamente en el hospital hace unos 10 años, lo que finalmente obligó a su cierre. Ahora es un edificio abandonado y sucio, con solo los restos más inquietantes de su vida anterior como cercas de alambre y oxidadas y sillones de examen que se desintegran. El hospital es famoso por ser uno de los tres principales lugares embrujados de Corea del Sur. Los otros son la casa embrujada de Jungduk, habitada por fantasmas de la guerra de Corea y el Newburgh Garden, un antiguo restaurante donde se dice que todavía se puede escuchar el sonido de los platos, que son lavados en la cocina y los gritos de muchos pacientes como si fueran torturados en esas épocas. Seguimos con el buceo durante la Sardine Run, Sudáfrica. Cada mes de junio y julio sucede algo increíble frente a la costa de Durban en Sudáfrica. Grandes cardúmenes de sardinas migran desde las frías aguas del cabo hasta los climas relativamente cálidos de Coasulú natal para reproducirse. Esas deliciosas sardinas son seguidas por hambrientas hordas de delfines, marlines y lo más importante, tiburones. Montones y montones de tiburones. Entonces, ¿qué hace la gente? ¿Observar desde un lugar prudente para grabarlos y no acercarse para no ser la cena de los tiburones? Pues no, todo lo contrario. Se ponen su equipo de buceo y se unen al frenesí de alimentación. Es una vista fenomenal, pero también es meterse en el agua con tiburones durante un frenesí de alimentación. Mientras ves sangre en el agua de las sardinas, siendo desmembradas y picadas por las grandes fauces del tiburón, su traje de buzo está captando imágenes que nadie antes ha captado en la vida, pero tú la estás viviendo de primera mano y puedes convertirte en la próxima cena y bocado de este tiburón. Mira el puente Trives en los Alpes suizos. Raito tipo duro. ¿Crees que tienes cabezas para las alturas? Trata de cruzar el puente Trives en Suiza. Un puente colgante de 170 metros de largo que se balancea y tiembla. Y lo lleva 100 metros sobre el Graciar Trives. Este es precario y según la definición de cualquiera, es un paseo en el que sientes vértigo constante de que te vas a caer y el miedo de que en cualquier momento puede pasar lo peor. Eso sí, el resultado y la consecuencia de lograr superar este enorme susto es encontrarte con un hermoso paisaje. Recuerda no mirar para abajo para no entrar en un ataque de pánico si no quieres terminar de la peor manera. Seguimos cruzando el pasaje de Drake en el océano austral. Cualquiera que haya estado en la Antártida estará familiarizado con la experiencia angustiosa de cruzar el pasaje de Drake para llegar allí. Es el miedo a lo que se avecina. Si azota una tormenta en esta franca de agua notoriamente violenta entre Argentina y la Antártida, el oleaje podría alcanzar los 17 metros de altura. Eso es ola tras ola del tamaño de un edificio de 4 pisos chocando contra tu bote. Si esto no te asusta, pues nada lo hará. Estas son las que ves photoshopeadas en Google. En esta zona no son montajes, son reales y las sienes de frente. Imagínate el edificio más alto que tengas de vecino, pero convertido en una ola gigante de agua a punto de aplastar tu barco. Seguimos con la isla del acorazado en Nagasaki, Japón. La isla Hashima, también conocida como Wankanjima, que significa isla del acorazado, ya que la isla se parece a un barco de guerra. Es un grupo de ruinas de hormigón de 60.000 metros cuadrados en el mar cerca de Nagasaki. En la década de 1950, fue el bullicioso hogar de miles de trabajadores de las minas de carbón. La isla Hashima ha estado abandonada desde 1974 cuando cerraron las minas de carbón. Siempre hay algo un poco siniestro en las islas desiertas. El aislamiento es una espada de doble filo. Estar rodeado de mar puede significar una excelente escapada de vacaciones o quedarse varado sin lugar para correr. Una vista a la isla de Hashima se siente como lo último. Los edificios en ruinas y las pertenencias abandonadas de las antiguas mineras del carbón hacen que este lugar se sienta como la isla más desolada de la tierra. Aunque Hashima estuvo completamente cerrada hasta el año 2009, los viajeros ahora pueden visitarla y fue reconocida por la UNESCO en 2015. La isla también sirvió como sede secreta del villano de Bone en Rasul Silva en la película del 2002 Skyfall. Te voy a poner un número en pantalla si quieres entrar a este lugar para que veas querido panda de que todo lo que mostramos es real. Puedes llamar al número telefónico que está en pantalla y preguntar para que puedas ir en un paseo turístico con familia a este lugar. Seguimos con el parque de atracciones en Chernobyl, en un lugar donde la radiación azotó toda la tierra y la convirtió en un lugar completamente abandonado, desplazando familias pobres y ricas a otros lugares de Rusia y Ucrania, donde la radiación dejó sin vida a militares, médicos y personas, donde dejó mutaciones y muchos daños colaterales en el área. Ahora hay un parque de diversiones desértico que puede ser lo suficientemente espeluznante, pero es el parque de atracciones de Chernobyl, en la ciudad fantasma de Pripyat en Ucrania. El motivo del abandono hace que el lugar no sea solo espeluznante sino también peligroso. El desastre natural de 1986 en la central nuclear de Chernobyl cerró la planta y provocó la evacuación de toda la ciudad, inutilizando este parque de atracciones. Si bien la gente se fue hace mucho tiempo, la radiación permanece y se cree que hasta más del año 2040 no se pueda volver a este lugar siquiera de manera segura. Es prohibido tocar cualquier cosa que esté en este lugar ni sacarla de allí, ya que puede llevar radiación a otros lugares provocando cáncer, mutaciones genéticas y problemas en los embarazos. Mira las catacumbas del París. ¿Te apetece descender por las calles de París y deambular por las catatumbas? ¿Una inquietante red de antiguas cuevas y túneles bordeados por los huesos de los muertos? Ahora puedes hacerlo en una de las atracciones más espeluznantes de París. Hogar de los huesos de aproximadamente 6 millones de personas y más profundo que el metro y los sistemas de alcantarillado. Más profundo que cualquier otra socavación que se haya hecho en el país. Sin embargo, no te desvíes de la ruta turística. En el verano de 2017, dos adolescentes se perdieron en la red cavernosa durante tres días. Se cree que hay un espíritu que hace perder el camino de las personas y hasta llegan a extraviarse durante días sin encontrar de nuevo el lugar donde puedan llegar a la salida. De 10 de la mañana a 8 y media de la noche son los horarios que puedes ingresar a este lugar. Si te interesa, la página la tienes en pantalla para que la busques en Google y la visites. Bueno querido panda, espero que te haya encantado el video del día de hoy. Sabes que si fue de tu agrado, me puedes regalar tu asombroso me gusta sin respirar. Suscríbete al canal que yo he sido tu panda de la suerte y nos veremos en la próxima ocasión. Adiós.